Devocional John MacArthur 6 de octubre. La tentación puede superarse. Primera de Corintios 10.13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no se humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Los que somos cristianos somos asediados por la tentación constantemente. Esto parece abrumador a veces. Podríamos plantear la siguiente pregunta. ¿Es en realidad posible vencer la tentación en cualquier sentido? ¿Cómo podemos ser triunfantes? ¿Con Satanás, el mundo y nuestra propia carne contra nosotros, hay alguna esperanza para nosotros de superar la fuerte atracción del pecado? ¿Nuestros enemigos son tan sutiles y tan engañosos sus estrategias? ¿Cómo podemos luchar contra ellos? ¿No nos enfrentamos a veces a tentaciones que son tan eficaces que francamente no tenemos esperanza de derrotarlas? ¿No es tan astuto Satanás que no nos es posible superar algunos de sus planes? ¿Y no es nuestro propio corazón tan engañoso y perverso que nos deja sin una defensa adecuada? ¿No es realmente una locura soñar con la victoria sobre el pecado? Las Escrituras claramente responden a esa pregunta. De hecho, responden a todas las preguntas en un solo versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este versículo es sin duda una de las promesas más apreciadas y reconfortantes en toda la Biblia. Ninguna tentación puede ser tan abrumadora que nos deje impotentes para resistirla. Satanás no es tan potente. Los demonios no son tan eficaces. La conspiración del mal no es tan ingeniosa. La carne no es tan débil. El corazón humano no es tan engañoso que nos dejen indefensos para ser víctimas de la tentación. ¿Cómo es 1 Corintios 10-13 un estímulo para nosotros? Grabado de un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga.